¿Cómo te va con ella? Qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y regíamos bailando un bar ¿Cómo una persona puede cambiar tanto Menos de un compás? De llorar borrachos y decirte agua Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel Tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Ya no cierro las puertas Si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro Si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Convertido en piedra Una casa sin pena Llena de oscuridad Un cuarto vacío Que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente Puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel Tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué No sé cómo hacer de tripas, corazón Dime qué peor que era decepción ¿Y de qué sirvió si no fue por amor? No rompiste todo por una ilusión Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel Tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Tienes rastros de ayer Tienes rastros de ayer Tienes rastros de ayer Tienes rastros de ayer